Fíjate que todos nosotros compartimos los mismos programas, las mismas necesidades, todas las personas que están en expectante de recibir conocimiento, información y descodificar también, viven los mismos conflictos, con la diferencia que las necesidades por ahí se diferencian unos de otros. Vale decir que nosotros tenemos siete necesidades básicas por las cuales nos enfermamos. La necesidad de alimentarse y no poder, necesidad de comunicarse y no poder, necesidad de pertenecer y no poder, necesidad de defender y no poder, necesidad de comunicarse y no poder. Son siete necesidades, ¿no? Alimentación, reproducción, defensa del territorio primitivo, valorización, necesidad de valorizar y no poder, identidad, la necesidad de identificar y no poder. Entonces yo digo que en ese grupo de gente hay diferentes necesidades y en base a esas necesidades están sus enfermedades, que es el mensaje, obviamente, del subconsciente que está diciendo qué es lo que hace falta acá. Si esta persona tiene tal o cual la enfermedad, ¿cuál es la necesidad de esa persona que no está pudiendo cubrir? Entonces el estrés es la demanda, ¿verdad? El estrés demanda. La enfermedad aparece, la enfermedad también demanda, demanda que uno resuelva el conflicto, que no es que viene la enfermedad como un castigo o como un mensaje simplemente. No es como un auto que dice, bueno, se me rompió algo o me está diciendo que acá pasa algo, eso significa que se va a romper. No es lo mismo. Muchos hacen esa comparación. Y el cuerpo humano es como un auto. Cuando empieza una luz roja es porque algo malo va a pasar. Es cierto que de pronto si uno está a ciertos niveles de estrés, no come, no duerme y puede que haya una muerte por inadvertencia. De hecho ha pasado muchas veces. Pero para llegar a ese estado, la persona realmente tiene que estar sin poder recuperar energía vital, sin descansar, sin nutrirse, sin alimentarse. Entonces sí se reúnen las condiciones para que pasen esas cosas. Entonces siempre hay que ver qué hay detrás de todo eso. ¿Por qué tuvo que pasar eso? Porque evidentemente muchas veces no sabemos. Nosotros nos enteramos después que a tal o cual persona le ha pasado algo. Y enseguida sacamos conclusiones y nos aventuramos a decir Ah, esto es por esto, es por el cáncer, porque el cáncer lo fulminó, tal, y no. Y en realidad hay que ver qué estrés hizo esa persona al enterarse que tuvo cáncer, por qué se estaba bien en forma vital, en poco tiempo se agotó la energía vital y después ocurrió lo que ocurrió. Bueno, muchas veces nosotros no sabemos qué pasa en el medio. Entonces por ahí caemos en esas interpretaciones, ¿no es cierto? De que tal o cual enfermedad es lo que ha provocado la muerte de la persona. Y muchas veces no es la enfermedad en sí misma, sino que es la pérdida de energía vital. ¿Cuándo perdemos la energía vital? ¿Cuándo somos presa del predador? Cuando estamos sujetos a ciertas creencias en relación con la enfermedad. Entonces yo digo que la enfermedad muchas veces pareciera que fuera como un león que va detrás nuestro. Pareciera que nos corre ese león para matarnos. Pero si cambiamos el punto de vista y nos damos cuenta que la enfermedad en realidad no viene para algo malo, sino que viene para curarnos, si lo malinterpretamos podemos realmente estar sujetos, ¿no es cierto? A perder mucha energía vital, psíquica sobre todo, física también, porque es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Nuestro cerebro no puede distinguir entre un estrés físico y un estrés psíquico. Si nos agotamos psíquicamente, el cuerpo también se agota. Entonces podemos perder mucha energía vital. Y cuando se pierde mucha energía vital, llegamos a un punto de no retorno, porque ya no podemos recuperar esa energía. Entonces nuestro cerebro puede trabajar hasta un cierto punto. Pero si nosotros no colaboramos con nuestro cerebro, o estamos divorciados de él, no así los animales, no los animales no suelen discutir con su cerebro. El ser humano sí lo hace, discute constantemente con su cerebro. Entonces no se da cuenta de que esos síntomas son síntomas que vienen a curar. Claro, yo diciéndolo de esta manera, por supuesto que, de acuerdo a las creencias de muchas personas, en su forma de estructura psíquica, puede realmente esa persona juzgar, ¿no es cierto?, lo que uno está diciendo, porque claramente la enfermedad puede causar incomodidad. De hecho, tiene para eso. Flor, inflamación, estado febril. ¿Quién quiere estar así? Pero también es cierto que es un autorregulador, ¿no es cierto?, de nuestros conflictos. Entonces cuando comprendemos que la enfermedad es lo mejor que nos puede pasar antes que morir por inadvertencia, lo que hace el cerebro siempre es mantener como sea a la persona con vida al instante siguiente. De eso se trata. No hace más que mantenernos con vida al instante siguiente. Por eso aparece la enfermedad, que es la solución biológica de supervivencia, que es la solución para que esa persona de aquí en más, ya con la enfermedad se adapta perfectamente al conflicto que no puede resolver. Si dijéramos que esa persona se encuentra con la capacidad de poder resolver ese conflicto, entonces el subconsciente directamente, a nivel del cerebro, que es el traductor biológico, ya no tendría que ejecutar ciertas órdenes cerebrales, porque ya no tendría razón de ser esa enfermedad. Si la persona ha tomado conciencia, pero si no ha tomado conciencia, la enfermedad sigue siendo, ¿no es cierto?, el mensaje. Y de alguna manera adapta, ¿no es cierto?, a esa persona para que baje ese estrés. Fíjate vos qué comparación. Nuestro cerebro siempre elige, por decir que elige, ¿no? Y esto es una metáfora, por supuesto, para que se pueda entender mucho mejor. Nuestro cerebro elige entre el mal menor y el mal mayor. Vamos a suponer, una persona que tiene mucho miedo a no poder caminar, y podríamos decir que ese es su programa. Toda la vida con ese programa, que puede ser un programa heredado, por supuesto, también. Vamos a decir que la persona se la pasa toda la vida con ese miedo inconsciente. Y no importan los años que pasen, esa persona está sujeta a ese miedo en forma constante, porque es su conflicto, es su programa. Es algo que está en los genes ya heredado, que es obviamente la información que es lo que viaja a nivel de los genes. Esa persona tiene una tendencia a vivir un shock en cualquier momento de su vida, y va a desencadenar finalmente el programa, porque para eso viene. Entonces esa persona se la pasa toda la vida teniendo un miedo de no poder caminar, hasta que llega el miedo a la cosa, atrae a la cosa, para que se deje de tener miedo a la cosa. Entonces finalmente la cosa tiene que ser atraída para bajar el estrés, porque nuestro cerebro entiende que no se puede estar tanto tiempo con esa tensión permanente. En algún momento el cerebro sabe que el cuerpo va a claudicar, para que no pase eso, para que no ocurra la muerte física, y con esto no quiero decir que el cerebro intenta siempre evitar la muerte, porque el cerebro no evita la muerte. El cerebro lo que hace es mantenernos con vida como sea, pero no evitando la muerte, porque la muerte sería otro estado de conciencia, y sería otra solución para nuestro cerebro también. Nuestro cerebro desconecta, nos manda a otro estado de conciencia. Eso pasa en forma constante, estamos frente a la desaparición constante de personas. Es increíble, pero es la realidad, y todavía no hemos aprendido de eso. Por supuesto que lo que yo digo es netamente intelectual, por supuesto, porque hay que estar en el momento de la partida de una persona. Pero, ¿qué pasa si esa persona se la pasa toda la vida teniendo miedo de no poder caminar? Ahora, va a llegar un momento que la solución del cerebro, como solución ganadora de su providencia, será no caminar. No caminando, en este caso, el mal menor. Caminar significa miedo de no poder caminar. Yo camino, pero me la paso toda la vida teniendo miedo de no poder caminar. Entonces, el mayor sería no camino. No camino, ya no estoy en tensión permanente de miedo de no poder caminar. Pero si camino, y no está resuelto el conflicto, voy camino a perder energía vital, y no solamente eso, sino que voy camino a la distracción. Y en una distracción me puede aplastar un camión, un auto, me puede pasar cualquier cosa, y eso el cerebro lo sabe. Para que no ocurra eso, da la solución ganadora de su providencia, hasta que podamos resolver el conflicto. Y aparece una enfermedad, como puede ser una parálisis, puede ser una crisis múltiple, puede ser un Parkinson, un Hela. Son las traducciones biológicas que hace, digamos, nuestro cerebro en base a los estreses que hacen las personas. Gracias. 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 Gracias.